Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal Estamos aquí una vez más en otro vlog No sé por qué acabo de dar una introducción Si ya di una introducción hace un poco Pero bueno, había dicho que iba a grabar algo así sencillo Para volver a grabarlo otra vez O sea, fui a cenar, ya volví y tal De hecho todavía ni me cambio O sea, ahorita me voy a meter a bañar y después me voy a cambiar Y después me voy a dormir Porque son las 10.40 Bueno, realmente no está tarde, pero Últimamente me estaba durmiendo con las 12 Antes de dormir, voy a echar una partida Este, aquí tengo la Xbox y tal Y pues, a jugar un rato Este, o de hecho Hablando de eso, creo que ya lo había dicho en un video Pero eso fue hace mucho Y si no lo dije, bueno, pues lo vuelvo a repetir Bueno, eso no tuvo sentido Si no lo dije, lo digo Y si lo dije, lo vuelvo a repetir, ahí está Este, hace mucho tenía una cuenta Una cuenta que me robaron Y después, o sea, antes de eso Tenía una cuenta que se llamaba CanonaFrody16 Y después tenía otra cuenta que se llamaba CanonaFrody20 Este Y, a ver, a ver, a ver A ver, me estoy confundiendo No, 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 es que estoy pensando Que realmente no se puede llamar 20 Porque acabo de cumplir los 20 Entonces seguramente se llama 19 o 18 El punto es que era un número Este, y tal, y me la robaron Entonces, pues, volví a activar Ayer la cuenta CanonaFrody16 Este estaba en nivel 0 O sea, no tenía ningún tipo de rango El multiplayer, este, online De, de Call of Duty Y tal, así que, pues, me puse a jugar El Black Ops 1 y el 2 Y tal, y pues ya voy en nivel 27 Así que, ahí voy Este, así que, dije No, pues, lo voy a dedicar Aunque sea a unas dos partidas diarias O sea, unos 20 minutos Que, no, bueno, de hecho Duran 7 minutos con 50 Unos 15 minutos que juegue Está bien Ya con eso me da para Para seguir subiendo a nivel y tal Ir comprando armas Y cosas así Sobre todo hay que descanse Me la llevé jugando Pues más rato Justo ayer active la cuenta Este, la cuenta es de 12 meses Aquí está la tarjeta Entonces Esto me viene súper bien Porque no voy a tener que comprar otra Hasta Hasta el siguiente año Y tal Y a ver ¿Qué más iba a platicar? Mmm Si, hace tiempo Que no estoy aquí en un blog Por cierto Se me ve muy extraño Esto es la sombra Mi cabello Ah, si es mi cabello Bueno, de hecho No debería ser tan aborotado Pero, mira Es que esto me lo remangue Cuando estaba Sonando Y tal Bien, este Eso no tiene sentido Hace bastante tiempo Que no hacía ningún blog De hecho Creo que el último blog Lo que hice Fue el 31 de octubre El día de Halloween Que lo hice Junto con Ashley Que es una De mis mejores amigas La segunda mejor amiga Que tengo Y tal Y este Más que nada Últimamente he estado Pues O sea Al principio del año Empecé grabando Este Minecraft diario Grababa Mundo Pa Tu ¿No? Después grabé Papers, Please Después metí Este La serie esta De Waka Islands Y tal La serie Estuvo Bastante genial De hecho Todavía no acabo Ni Mundo Pa Tu Ni Waka Islands Papers, Please Lo acabé Hace Pues como un mes Después de haber empezado Y tal Y ya después de eso Pues mi tiempo Se fue como Acortando el tiempo libre Que tengo Consiguió otro trabajo Así que ahora Trabajo Trabajo Pues casi 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 Bueno No casi Trabajo tiempo completo Así que casi no me queda tiempo Para Para descansar Y tal Llego del trabajo Me voy al gym Llego del gym Me baño Este Subo algún revisado corto De casas Que últimamente En estos últimos 4 o 5 meses Es lo único que he estado subiendo Y tal Y me duermo Es que no me No me alcanza el tiempo De hecho Antes había dicho Que iba a hacer esto De grabar un vlog diario Un vlog así Súper corto Diciendo No pues hoy hice esto Y ni siquiera Eso me ha dado tiempo Pero estoy pensando Que para este año Se supone que La meta de un día De un video diario Era del año pasado Pero para este año Este también lo tengo Planeado Seguir hasta Que yo no pueda Y voy a Estar grabando más vlogs Eso de la luz Se ve extraño En mis lentes Bueno pues Ah Eso era lo que iba a comentar Es que Hasta medio flojero Mover el escritorio Que está justo allá Para acá Y amputar esto Acomodar bien el micro Y tal Así que dije Bueno pues voy a poner el micro ahí El ordenador Lo sigo teniendo en la mano Y tal Así que Este Es por eso mismo Porque no tengo tiempo Porque ahorita Aparentemente es temprano Pero realmente En cuanto termine de grabar esto Voy a editar el audio O sea voy a quitar El sonido ambiente Después voy a A poner a Voy a hacer que se renderice Mientras salgo a bañar Salgo a bañar Este Y me cambio Después subo el video Y tal Y lo programo Para que se publique Es un lío realmente Así que Pues aquí estamos Antes grababa Cada Cada fin de mes O inicio de mes Este Un Un revisado mensual Y tal Y ni siquiera me ha dado tiempo De hacer eso Es que Ha estado muy He estado demasiado ocupado Y tal Mucho estrés Y tal De hecho Este día Y el 24 pasado Fueron los únicos días De descanso Que he tenido Últimamente Así que Pues se me quedaron Bastante bien La verdad Y ya me he desestresado Porque estaba muy estresado Y no sé por qué Me han quitado esto De aquí atrás Pero bueno Pues nada Comentar eso Comentar porque He estado más Menos Activo Este He estado subiendo Videos cortos Que realmente No son videos Solo son O sea Son screenshots Del mapa Del que estoy Este Revisando Y tal Abro el mapa Lo reviso Tomo screenshots Del día y de la noche Para que vean la comparación Con los shaders Y tal Y Es que no me da Para más Eso Cada video Me lleva unos 20 minutos Así que Es súper sencillo ¿Sabes? Aunque la verdad Lo que me gustaría Sería Pues seguir grabando Así como antes Este La vez pasada Creo que Fui en octubre Cuando dije que me iba A dar un tiempo Así para Para estar grabando Más Este Pues más seguido Series como Mundo Patuno Y tal Y es que no me lo he encontrado Pero Pero ese es mi propósito Para el 2016 Mi propósito para el 2016 Es encontrar más tiempo Para Pues para dedicar Más tiempo aquí Y también dejar de fumar Y van a decir No pero tú no fumas Exactamente Ya cumplí un propósito Me queda otro Este Y pues nada Les deseo un feliz año Y que todos sus propósitos Se cumplan Y tal Y Y pues aquí estamos A este El propósito Hay que intentar Estar más activos en el canal Y no solo con Con revisado Sino con Uno que otro vlog Y algún día Un capítulo de Mundo Patuno Y tal Y así Creo que O sea lo que estaba pensando Era El gym Lo abren a las 6 de la mañana Lo que pasa es que a las 6 de la mañana No lo sé al trainer Así que No tiene mucho sentido ir hasta ahora Pero lo que puedo hacer Es levantarme a las 6 de la mañana Para grabar Y ya en la tarde Pues voy al gym Yo llego a mi casa como a las 7 Y me voy como a las 7 y cuarto Al gym Y vuelvo a las 10 Y vuelvo a bañarme Y tal Así que Es que no me da mucho tiempo Porque el video Se tiene que subir Antes de las 12 Esta De O sea De esta zona horaria Que es el pacífico menos 8 Y tal Así que Pues nada Creo que esto era todo A ver Voy a hablar de algo más Oh sí Seguramente mañana Suba otro vlog Este Es que mañana Es aniversario de mis padres Y tal Y pues lo quiero Festejar Como Como se lo merecen De hecho Ahí está su Su regalo Ah Seguramente mañana Salga en el video Y tal Su regalo La vez pasa De regalar algo más grande De hecho Estoy pensando Que ese no va a ser el único Así que mañana Voy a ver si me encuentro algo Para Para complementarlo Y tal Y por ahí Estoy viendo las botellas De Este Que son del 24 Hay una botella Jack Daniels Vacía Le voy a tomar foto A eso Hay una botella Jack Daniels Llena Esta es para mañana Este Una botella De vino blanco Dos botellas De sidra Y tal Y seguramente Por ahí Hay una botella De ron especial No sé Onde la dije Hay una botella De tequila El gimador Fue un buen 24 Pero bueno Creo que Esto sí era todo Este Y pues nada Es que ahorita Traigo una flojera Que no es Ni medio normal En serio Ni siquiera Este Me dio tiempo O sea Me di tiempo Mejor dicho De De traer el escritorio Para acá Para que eso Estuviera una Una base Este Y tal Y tal Y no sé Es que Tengo unas ojeras Que no son Ni medio normales Siempre me estoy muriendo De sueño Estoy cansado No sé Quizás soy adicto Al trabajo Igual Sí Saben Pero no creo Porque Trabajo 48 horas Sí 48 Igual Debería trabajar Menos Pero no Conozco Bueno Conozco gente Que a veces En su trabajo Solo le dan 30 horas A la semana Y se queja Y se dice No pues yo quiero Trabajar más Y tal Bueno De hecho Conozco un chico Que se llama Daniel Que él trabaja 48 horas a la semana En un trabajo fijo Y además trabaja Este Aquí en un puesto Que está En un puesto de comida Rápida Que está justo encima De mi casa Y tal O sea no justo encima Sino Subiendo las escaleras Este Trabaja 3 días a la semana Y él dice que podría venir Todos los días O sea que Por él Él puede trabajar 16 horas diarias Y a él no le importa Ese tipo tiene problemas Pero bueno Ahora sí Esto era todo Creo que sí ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva ¿Diez minutos? Se me hace poco Así que Pues nada Tengan un feliz año nuevo Y tal Y este Saludos a Brenda Y a quien más Y a Andrea Y a Ashley Porque lo dice Que no da saludo Y un saludo A Tony Tony es Este Un comido de trabajo Y tal Es que lo dice Que Este Que lo dejó solo Y quién sabe quién Una vez que está Medio loco el tipo Tenía problemas mentales En serio Este Y pues nada Ahí está Ya Eso sería todo Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima